¡Fíjeme sin! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos noticia, ¿eh? Tenemos noticia Renovación de uno de los capitanes ¿Eh? Que no Es santo de mi devoción Y todos me han puesto en Instagram Pues ya estarás triste porque ha renovado Pues no, me alegro, me alegro ¿Eh? Ya sabemos que Roberto es One Club Man ¿Eh, becario? Es de los pocos que Queda en el mundo que es One Club Man Así que parece ser que Roberto Torres Esperemos que vaya a acabar la carrera Otro será One Club Man, Casillas, ¿no? Casillas, ¿no? Casillas jugó en el Oporto No puede ser One Club Man No, pero después del Real Madrid Pero One Club Man es que solo has jugado En un equipo en toda tu carrera Puyol es One Club Man Bueno, bien, pero Pero Casillas no es Puyol sí fue One Club Man Solo jugó en el Barcelona Roberto Torres, renovado ¡Adelante! Bueno, pues nada Roberto Torres Lo tenemos aquí Voy a ver Cuántos goles Ha marcado con Osasuna Que es el rato que no Me quedaba claro ¿Cuántos penaltis ha matado? Bueno, ha marcado mucho Roberto Torres Morales Debutó en el Club Atlético de Osasuna La temporada 2011 Actualmente Si estos datos no están Toqueados No, igual están desactualizados Igual ha jugado más Aquí me marca que ha jugado 286 partidos Con la camiseta del Club Atlético de Osasuna Con lo cual este año podría llegar a los 300 ¿Vale? Y que ha anotado 51 goles ¿Puñal cuántos hizo? Puñal Puñal creo que disputó Casi 500 partidos con Osasuna ¿No? Yo creo que 500 algo Sí, sí Ahora te lo voy a decir Sí, sí Porque es interesante Yo creo que son los dos más No, no, no Oyer tiene más, hombre ¿De partidos? Sí, lleva más tiempo Oyer que Torres Osasuna ha jugado 513 partidos Puñal con Osasuna En 15 temporadas ¿503? Sí, sí, sí Si le echo al canitas No, bueno Es que llega a 513 partidos Podemos grabar O sea, hacer un vídeo Yo creo que no hemos hecho Hicimos uno, ¿no? De cuántos De los jugadores Que más partidos han jugado En Osasuna, ¿no? No sé Lo repetimos Pues tampoco es cuestión de repetir Me cargo Lo saco de los de abajo Y lo vuelvo a poner Como si Nuevo Yo creo que Yo creo que sí que lo hicimos Ese vídeo, ¿no? 130 partidos Puñal Puñal jugó Muchos partidos, sí 399 en primera división Así que también En segunda división Y... Sí, sí, no Puñal Puñala y... Hay tela Hay tela Bueno, pero este vídeo No es de puñal Es de Roberto Torres Pues Torres Renueva dos añitos más Cláusula de rescisión 10 millones de euros Hasta junio del 2023 Correcto O sea, lo que queda de temporada Hay dos más A mí me parece bien Me parece que es un jugador Que como en Osasuna No va a estar en ninguna parte Si es capaz de asumir Que con la edad Va a ir jugando menos Y que va a ir aportando A ver, vamos a ver Esto... Va a tener que aportar Minutos de calidad Exactamente Minutos de calidad Sin tener a lo mejor Un liderazgo tan claro Ni un papel tan predominante Ni... A lo mejor... Sí, a lo mejor Oye, este año No le ha empezado saliendo Las cosas bien Pero a lo mejor Se vuelve a colocar En un momento físico Muy bueno Y Roberto Torres Si está enchufado Es un buen jugador Yo reconozco Que a mí no es el tipo De jugador que me enamora A mí me gustan Los jugadores más intensos Jugadores más que aparecen Que se ofrecen Más Rubén García Aunque no... Quizás no sea Tan... Vistoso En algunas cosas Porque Roberto Torres Hace cosas fantásticas En cuanto a asistencias En cuanto a centros Disparos Son jugadores de chispazos Pero a lo mejor No tiene esa continuidad En el campo Que a mí me gusta Jugador que se ofrece Que va Que le ves Que empuja Bueno, pues cada uno Tiene su carácter, ¿no? Pero yo me alegro Yo me alegro que Torres No ve por eso Es una Me parece que es un jugador Que es importante Dentro Como fuera Pese a que no tenga Un carácter A lo mejor tan... Tan extrovertido Como quizás sea Oyer O ese tipo de jugadores Pero bueno Me parece que es un... Uno de los capitanes Me parece que es una Muy buena noticia Que se quede Y creo Que va a llegar A los 350 partidos Con Asuna Y que se va a meter En el top 10 Si no está ya Voy a ver Cuál es el top 10 De los jugadores De la historia de Asuna Creo que Me sé casi todos Pero vamos a mirarlo Becario ¿A ti qué te parece Que Roberto Torres A mí me sale mucho Fernando Torres No sé por qué ¿Qué te parece a ti Roberto Torres? A ver Becario Que siempre Yo le doy caña A ver Tú di lo que te parece A mí Roberto Torres No me cae mal Pero se me hace muy mal Que pase tanto tiempo En la cancha Bueno Pero tú este cae mal Joder No No Por supuesto que no O sea Puntuvo a mí Así como la temporada pasada Adrián no me gustaba Porque no Le dejaban todo el partido Son parecidos Claro Pero es que ahora Fíjate en esta temporada Lo poco que sale Adrián Hace cosas que dices Ay güey Ay güey Ay va Ay va O sea Ya Si me entiendes O sea Yo creo que hay jugadores Que ya solo tienen que entrar A Minutos de calidad Minutos de calidad Al final Dar tres cuatro pases A algún chaval nuevo Que esté por ahí Darle calidad Y se acabó Como cuando Como tú dices Cuando estaba Maradona En el Santos Y cosas así Que nada más entraba No corría Pero Pic Pic Y te ponía el balón en el pie Para que tú me tiras el gol Yo creo que en esa En ese concepto Torres se me hace Un excelente jugador Y aportaría todo Pero si te das cuenta Que a nada Que le deja Es más El último partido Los primeros 45 minutos Lo tuvieron que sacar O sea Te das cuenta Que está reventado Está reventado Roberto Torres Es un histórico Es una Porque ahora estoy viendo Aquí Puñal Castañeda Agustín Gorri Cruchaga Ninguno pasa De los 300 O sea Salvo Puñal Castañeda Agustín Gorri Los demás No pasan de 300 Ninguno Así que Oyer Ha pasado de los 300 Que esto está desactualizado Estás vieja Pero por ejemplo Enrique Martín Jugó 224 ¿Eh? Joder Sí, sí Castañeda 350 Ya es una vida Es un Sí, sí Torrez lleva 11 temporadas Con los Asuna ¿Y Puñal 15? 15 O sea En 4 temporaditos más Podría llegar a ese número Es muy difícil Es muy difícil Porque además A Puñal le tocaron Temporadas de Champions Donde tuvo muchos partidos repetidos Y eso Donde jugaba mucho más Bueno Un abejo De UEFA De UEFA Pero más eliminatorias Pero creo que cuentas Bueno, sí, claro Porque es que si son nada más De liga como tal No hay manera Y le tocaron también partidos De liga de 22 Había una liga de 22 De 22 equipos En vez de 20 ¿Ah, sí? Sí Bueno, no sé Yo creo que ha estado En más torneos O a lo mejor más copas Del Rey Con participó Es muy difícil Estar tanto tiempo En la élite Muy difícil Muy difícil Hay que ser de una pasta especial Tener suerte con las lesiones Cuidarte mucho Y estar en ese momento Donde el equipo Pues Está arriba Sí Porque nada Que te vas para los descensos Y para abajo Tú fíjate En un Te vas a descenso Dos años Tres años Pues es que te pides Todos los demás Bueno, pero sigue contando Los partidos que has jugado En Osasuna Pero ya solo En torneo de liga Porque no hay otros torneos ¿No? O sea, en segunda También hay Copa del Rey Claro, claro Sí, sí En segunda B Y en tercera Y entonces ¿Cómo chingados Tienes tantos partidos? Pues porque juegan muchos partidos Juegan muchos partidos O sea, eso también significa Que a lo mejor Muchos torres No ha salido Bueno, torres Ha jugado muchos partidos Ha jugado una media Una temporada 35 36 Ha jugado casi todos los días Torres es un títulos Pero me estás diciendo Que entonces Puñal Si había 55 partidos Él estaba Los 55 partidos Pero es que a torres Le faltan 5 temporadas Para llegar a lo de Puñal Pero es que 5 temporadas ¿Cuántos partidos tienes? Pues 38 por lo menos Si juegas todos 150 Pues eso Ya le ganaría casi O le igualaría Puta, pues todavía Le falta un chingo Claro, pero tiene que jugar Los partidos de Copa Los amistosos Y mantener el nivel Y que te renove Claro, pues es que Es que lo de Puñal Es algo que no sé Si alguien superará Pero no tiene que ser fácil O sea, tantos años En primera edición Pero si yo te digo Que necesito Yo en el fútbol actual Así como antes Tenías que ser guerrero Y podrías no Ya no tener oxígeno Pero valía todavía Dar puñetazos Y todo eso Hoy Poco o mucho Pero lo que estés en la campo Tiene que ser mucha calidad Sí Mucha Bueno, Torres tiene calidad Para exportar Tiene calidad para exportar Pero no oxígeno Bueno O no sé si es oxígeno O calidad O No es así Es un Agresividad No sé cómo carácter Sí No es un futbolista Peleón Ni de garra Ni de presión Ni de lucha Ni que va a correr 10 kilómetros por partido Pero es que eso hace Que se apague mucho Eso hace que de repente Digas A ver, ¿dónde está? Bueno, si te hace flashes Ahí, ¿no? Como Messi Van dando Y si fuera como Messi A mí no me importa Como Ronaldo Por favor Bueno, como Ronaldo No, Ronaldo no es ese tipo Juego, esto es lo contrario Ya sé, ya sé Ese es mi tipo de jugador Ronaldo corre, corre, corre Salta, salta Corre, brinca, brinca, brinca 21 partidos Metiendo goles Está cabrón Pero bueno No le quites protagonista a Roberto Bueno No solemos hacer vídeos de renovaciones Pero como yo le suelo dar mucha caña a Roberto Pues me he sentido la obligación De hacer un vídeo Me estás tirando la ropa Que me ha costado un dinero En el Springfield 10 euros en el Black Friday Y ese El Black Friday Tú eres muy de Black Friday Yo de Black Friday No No se engañan con eso, ¿no? De Cario Te pone que Rebaja a 75 Y antes valía a 54 La semana anterior Bueno En fin, nos hemos ido Bueno Que Roberto Torres Renovación Me alegro Y ojalá Solo juegues en el Cluartico Sasuna Creo que Sería un detalle bonito Porque Oyer No puedo decir eso Oyer no es un One Club Men Porque Oyer jugó una temporada En el Celta de Vigo Y Puñal Tampoco puedo decir eso Porque jugó En el Leganés Así que Puñal jugó Sasuna Leganés o Sasuna O Leganés Y luego todo Puñal estuvo cedido Se fue cedido una temporada Ajá Creo que estuvo en el Leganés Si no me equivoco Yo creo que fue en el Leganés Ahora me estás Ya me estás Pero antes de realmente arrancar su carrera Cuando debutó Muy chaval Sí Espera Ahora te voy a decir ¿En qué año? Bueno Pero eso 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 Hay que ser exacto Becari Pero esos cedidos También tienen que ver mucho Para que se pongue el chaval Y todo eso Yo creo que si es un One Man Club No, no, no No es Porque no lo es No Porque ha jugado en otro equipo Así que Ha jugado en otro equipo Raúl el del Real Madrid También es ¿No? ¿O no? Estuvo cedido en el Leganés Dos temporadas La temporada 99-2000 Y la 2000-2001 Jugó 67 partidos E hizo 11 goles Mira en el Leganés Para que veas ¿Eh? Así que Échale huevos Debutó en el año Puñal En el año 97 En el Sosuna B Y en el primer equipo Debutó Bueno, en el mismo año 1997 Y estuvo Después de debutar Estuvo dos años No contaban con él Y lo cedieron Al Leganés Imagínate si se hubiera estado Las dos temporadas también Pues hubiera jugado Pues 600 partidos Así que Espectacular Bueno Roberto Que ya que estás aquí No te vayas Ya acaba la carrera en Sosuna Y no te vayas a otro equipo Cuelga la camiseta El 10 Y yo creo que ya Pues estará bien ¿No? Si ya te involucras un poquito más Le echas un poquito más de ganas Y metes más goles Pues yo te lo agradeceré En el alma Y si no Pues te tocará chupar banquillo Porque me parece que este año Este año pinta mal Tampoco es muy Roberto Torres De quedarse como el Chimi Tres horas firmando camisetas No, no Entonces El Chimi el otro día cumplió Dos meses de lesión Ya va por el tercer mes Y ya está en la mitad De la Salió una foto por ahí Pegándole con otra pelota Pero eso es real Ya le está pegando A la pelota Sí, sí Ya le está pegando Sí, sí Ya está en la mitad De la esto Chimi No seas P D O Mendejo Exactamente En teoría Para el mes de marzo Ya terminará Con lo cual Si quiere Y la zona va más o menos bien Y tal Oye, algún partidito Podría jugar en abril, mayo Para despedir la temporada No Podría Pero Pero bueno Ya veremos El que ya está Prácticamente Entrenando con el grupo Y prácticamente Dispuesto a debutar En un mesecito Es Brandon Bueno, yo lo quiero ver Brandon en cuanto coja Forma física Está curado de la rodilla Con lo cual Ya está entrenando con todos Ya hace falta que Yagoba Pues le dé pelota Además de un día Yo siento que traía Los Asuna encajados Pichogado Aunque se quedó con Ojalá Ojalá le vaya bien Ojalá le vaya bien Y se recupere Bueno Roberto Bienvenido Renovado hasta el 2023 Amargagoles Adiós